Ok amigos, el primer paso empieza así, vamos a inhalar fuerte, una y dos, perfecto. Pierna derecha, tres y atrás, cuatro, muy bien. Ok, vamos de nuevo, otra vez, son dos, inhala, exhala, otra vez, inhala, exhala. La pierna derecha, adelante, sonrisa y atrás. Eso es. Luego de esto, fíjate, el brazo en el hombro, si te vas, arriba y abajo y un giro. Ok, vamos de nuevo, hombro, hombro, brazo arriba, abajo y giro. Ok, otra vez, hombro, hombro, arriba, abajo y giro. Aquí vamos a aplaudir hacia atrás. Aplaudimos. Eso es. Las veces que sea necesaria hasta que venga otra vez la parte de los hombros. Ahora, hombro, hombro, arriba, abajo, giro. Ok, hemos terminado la parte del intro. Ok, amigos, la siguiente parte es del coro. Así que iniciamos. Contamos ocho tiempos. Hacia adelante, con la derecha. Un, dos, tres, cuatro. Hacia atrás. Cinco, seis, siete, ocho. El coro menciona andas de mi cabeza. Así que vamos a hacer con las manos así. Con el paso. Dice así. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Una vez más. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Doble. Con puño. Mira. Con la pierna en doble. La izquierda. Y un giro. Y un salto. Ok. Mira. Luego del paso en la cabeza. Doble. Con los puños. Con la derecha primero. Luego con la izquierda. Aquí un giro. Te agachas ligeramente. Un salto. Muy bien. Juntamos las manos. Contamos cuatro tiempos. Un, dos, tres, cuatro. Formamos un corazón. Y completamos. Cinco, seis, siete, ocho. Una vez más. Juntamos los brazos. Un, dos, tres, cuatro. Corazón. Cinco, seis, siete, ocho. Ok, amigos. Todo el coro quedará de esta forma. Ahora. Unas de mi cabeza. Doble. Puños. Con la derecha primero. Izquierda. Giro. Salto. Manitos. Y el corazón. Corazón. Ok. Esta parte se repite dos veces. Con la diferencia que en la segunda parte, el paso hacia allá va a ser con la izquierda. Así. Ahora. Con la izquierda. Con la izquierda. Allá. El giro. Salto. Manitos. Corazón. Eso es. Ok, amigos. El siguiente bloque. Con la pierna derecha. Hacia allá. Doble. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Ahora sí con fuerza. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Lo unes con la siguiente. Rodillas. Mira. Puños de rodillas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. Otra vez. Uno. Dos. Arriba. Arriba. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Unimos las dos partes. Quedaría de esta forma. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ahora. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ok. En esta parte vamos a dar dos pasos hacia la derecha muy grandes y fíjate la forma de los brazos. Empezamos. Un. Dos. Aquí el talón va atrás. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. De esta forma. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Atención. Bamboo. Y brazos. Cuenta ocho. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Ok. Esta parte se repite dos veces. Con la diferencia que en la segunda ocasión lo hacemos de forma vertical. Vamos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nos vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien amigos muchas gracias por ver este video no te olvides si deseas saber el orden de los pasos si tienes que revisar el video original búscalo en el canal ok así que muchas gracias nos vemos en una próxima ocasión y bueno muchas gracias chicas nos vemos.